Bienvenida a la Argentina, nuestra amiga Nadia. ¡Bravo, Nadia! Hablamos de meteorología, hablamos de Nadia. ¡Qué desfile, Nadia! ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! Nadia, de ahí para allá. Camina, camina hacia allá. Hacia aquella cama. Mirá lo que es. Es una tormenta de falla. ¡Opa! Bienvenida a la Argentina. ¿Cómo está Nadia, eh? Es un chubasco de alegría. Aquí está. Nadia es un vendaval de belleza. Bueno, vuelva. Vuelva, vuelva a Nadia. Se copó, Nadia. Silencio, por favor. Es el huracán Sandy. Vuelve, Nadia, con un flujo que se usa a morir. Bueno, eh...